El gobierno federal tiene una deuda en Guerrero y es esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Yautzinapa, afirmó el diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, quien visitó Saltillo. Hay algunos problemas que se suscitaron a raíz de este acontecimiento del 26 de septiembre de 2014 y bueno, es un asunto que se ha venido arrastrando a lo largo de varios meses, un asunto que poco a poco ha ido bajando la intensidad de la confrontación. No significa que el problema está resuelto, hay todavía muchas cosas que hacer, un gobierno de Guerrero ahora de alguna manera comprometido a tratar de que las cosas se conozcan, que se conozca la verdad histórica, que eso es un asunto que se ha estado luchando mucho. PGR debe aclarar participación del ejército en desaparición de estudiantes. Es una responsabilidad de, en este caso de la PGR, de poder aclarar esa afirmación. De lo que así sabemos en Guerrero, lo que todo mundo conoce y sabe en Guerrero es efectivamente que el ejército, que hay un cuartel en Iguala, dos cuarteles en Iguala, se enteraron de lo que estaba sucediendo y fue omiso en su participación, eso sí hay que decirlo, eso yo lo he dicho. Y dijo que el gobierno federal tiene que esclarecer estos hechos. Es una deuda pendiente, sí, efectivamente, del gobierno federal, porque hay una responsabilidad explícita en la Constitución de quien se encarga del combate del crimen organizado, pero también hay que asumir la responsabilidad de todo el mundo, quienes estuvieron involucrados en el acontecimiento. Lamentó que no se les hizo nada a las autoridades de Ococula, cuyos policías desaparecieron a los estudiantes, con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia. Gracias.